Hola amigos, ¿cómo están? Domingo, 25 de agosto, y lamento a informarles que asesinaron a otro carabinero. Esta vez de franco, venía saliendo de un evento, de un concierto, en el Teatro Copulicán. Se encontró en medio de una balacera y falleció. Su nombre era Rodrigo Puga, sargento segundo de carabineros. Tenía 38 años, familia, llevaba 17 años en la institución, una hoja de vida impecable, reconocimientos. Y como les digo, un carabinero que venía saliendo de un evento, le llegaron unos balazos. Algunos dicen que se encontró frente a una balacera, una riña, como sea. Le llegaron balazos, su hermano trató de ayudarlo y fue declarado muerto cerca de las 4 de la mañana. Habla de lo pésimo que estamos, donde la gente ya no puede salir a los carabineros que no los matan en servicio, los matan de franco. Algunos pueden decir, oye, que le ponen color. Oye, es un carabinero, es una persona como cualquiera de nosotros. Imagínense, matan a los carabineros en servicio, asesinan a los carabineros de franco y a los civiles, a nosotros. Y las autoridades se ríen. Ven esta noticia y no están ni ahí. Siguen en sus departamentos de lujo, siguen en sus casas de lujo, siguen comiendo rico, viajando al extranjero. Y el carabinero a pie lo asesina. Ya sea en trabajo o en franco y a la gente común y corriente, estamos indefensos. Es terrible. Rodrigo Puga, sargento segundo, como les decía, venía de un evento, de un concierto, y afuera del Teatro Copulicán es asesinado. A mí me da lo mismo si la bala era para él o si justo se encontró, da lo mismo. Fue asesinado y punto. Y así tiene que ser. Fue asesinado. Y eso es lo que más da rabia a amigos míos. Porque en este caso fue él, pero podría irse una niña, un hombre, una mujer, cualquier persona. Así está la seguridad al día de hoy. Y la autoridad, lo único que hacen es decir frases grandilocuentes, frases para el bronce, sobre todo en época de elecciones, y la realidad no es así. Sacan estadísticas de no sé dónde y la realidad no es así. Le mando mucha fuerza a la familia de Rodrigo Puga, perdón, sargento segundo de carabinero que hoy día nos dejó, lo asesinaron. Así que mucha fuerza para la familia de Rodrigo Puga, de verdad, mucha fuerza. Muchas fuerzas a la institución de carabineros. Y a las autoridades, ¿qué se les puede decir? Si ya sabemos quiénes son los que están, y ya sabemos quién no les importa. Saludos.